Yo hago lo que sea, porque yo lo que quiero es trabajar, ¿entiendes? Echar para adelante. La mujer me está trabajando, está ahí en la casa, sin hacer nada, ¿tú me entiendes? Mi mamá en el hospital, tiene como cuatro días, loco, y no puedo llevarle ni una fondita de agua, loco, para que beba. No entiendo lo que la situación es tuya, loco, tú eres más enferma. Te ves tres meses de casa. Tú eres la persona indicada para este trabajo. Nosotros trabajamos con lo que es video porno para plataformas digitales. Te grabamos, hacemos un video porno contigo, construimos una plataforma digitales, y te voy a pagar 2.000 dólares por cada video que tú hagas. Oye, 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 baja, baja. Ay, pues estás ready, ¿verdad? Tú, marito, todo lo que es, ya. Oye, pero te voy a contar tu... Oye, pero te voy a contar tu unos secretos que estás pasando con bebés, ¿verdad, marito? O sea, que yo estoy a la tuya disposición. Oye, pero, oye, yo estoy pasando pila de necesidades, loco, por más que tú me veas de que contento, loco. Es como uno dice un refrán, mucho me va riendo, pero es que estoy alegre. ¿Entiendes? Yo estoy pasando, oye, necesidades, mi mamá en té interna. Oye, muchachos, mi papá no abandonó, me dejó con mami. Oye, tu papá, tu mamá está enferma. Loco, mira, oye, yo estoy pasando la pila y una, loco. Oye, pero la estoy pasando pila de trabajo. No, pues tranquilo, 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 bro, tranquilo. No, loco, la vida es injusto, oíste, loco. Yo llevo a currícula en todos los lados, hermanito. Debo tres meses de casa, loco. ¿Qué tal, loco, lobo estamos? No, hermano, y yo hablé con un panamí que tiene una panadería ahí, pero mi hijo no tiene vacantes, loco. A mí me la llevo, oye, hermanito, yo hago lo que sea, bro, porque yo lo que quiero es trabajar, entiendes, echar para adelante. La mujer me ha, nosotros trabajando, está ahí en la casa, sin hacer nada, ¿no me entiendes? Mi mamá en el hospital tiene como cuatro días, loco, y no puedo llevarle ni una fundita de agua, loco, para que beba. Yo me entiendo, loco, la cita es tuya, loco, tú mamá enferma, debe tres meses de casa, no tiene trabajo. Bueno, en verdad, hermanito, tranquilo, que Dios tiene algo bueno para ti, hermanito, tranquilo. Sí, loco, pero ya tengo como seis meses sin trabajo, loco, sin hacer nada, loco, en la casa, ¿tú me entiendes? Estoy hasta aquí, loco, los prestamitas, el dueño de la casa ande vivo, ¿entiendes? Mi mamá, la mujer de nosotros está trabajando, oye, son pila de cosas que se me juntaron. Yo te entiendo, bro, coño, ¿por qué es esto? ¿Me entiendes? ¿Tú cuesta que se me juntan si uno no está buscando la madre? Recuerda que Dios le da la batalla más difícil a sus mejores guerreros, oye. Como estás tranquilo, tranquilo, yo voy a llegar, cualquier cosa vas a tener pendiente, ¿no entiendes? No, yo voy a hacer un par de ejercicios todavía, yo no me voy, hermanito, y gracias, hermanito, en verdad, pero cualquier cosa tú, tú me llamas. No, pero está bien, o no, si tú quieres y tú nos vamos juntos. No, 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 está bien, está bien, yo, yo, nos vamos juntos, pero yo voy a pasar así para hacer un par de baile. Ok, está bien, ahora voy a ir. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Dios, por favor, estoy pasando miles de trabajo, miles de necesidades, estoy pasando miles de necesidades, Dios. Saludos, joven, permiso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señor? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Estás en alguna situación? Está bien, está bien, eso no es prioritario. Miren, solamente le voy a dar un consejo. La vida le brinda las oportunidades y usted es el que decide si la toma o la deja. No tiene que llorar por nada, que todo en este mundo tiene solución. Es que la vida me ha tratado muy justo a mí. No te preocupes por eso, que llegó el tiempo de cambiar. Lo he estado observando desde allí y su físico, su porte, es adecuado para mi compañía. Tengo una empresa y le tengo una oferta de trabajo. ¿En serio, en serio, señor? Si usted acepta, siempre y cuando los términos sean prioritarios, le damos de una vez. Está bien, está bien. Nada más dígame cómo es el procedimiento. No te voy a decir nada, porque en verdad estoy sin trabajo y en verdad me urge. Esa es la tarjeta. Llámame y yo te voy a dar la dirección donde nos vamos a contactar. Está bien, está bien. ¿Puedes hacer el mismo? Tranquilo, no hay problema. Piénsalo bien, analízalo y luego me llamas. Sí, sí, pues si puedes hacer el mismo que yo lo llamo para que no me explique. Me llama, me llama. No, tiene que llamarme a partir de mañana. Ah, ok, está bien. Sí, pues tengo que arreglar ciertas cosas, pero tu perfil es adecuado para lo que necesite. Está bien, está bien. Y no llora, ¿viste? Gracias, gracias. Llegó el tiempo a cambiar tu vida. Gracias, señor, gracias. Dios. Ojalá, ojalá, ojalá que el señor me dé el trabajo, ojalá. Porque lo necesito, lo necesito el trabajo. Lo necesito. Bueno, mi amor, pero mira que bueno, porque realmente lo está llevando aquí en otra. Oye, mira, mira. Primeramente, vamos a darle... Esperate. Gracias a Dios, gracias, te amo, papá Dios. Sin ti nada de posible. Oye, primeramente, que debo, gracias a Dios, ponerlo en nuestros planes. Oye, nosotros, a nosotros, oye, nosotros estamos pasando por un proceso muy delicado. Realmente, sí. Ese señor me dio esta talética. Porque también el cerro se lo necesito con Kendris. Entonces, él escuchó mi situación. ¿De qué es ese trabajo? En verdad, no sé ni idea, pero yo sé que me va a dar trabajo, ¿no? Yo no sé de qué el trabajo en realidad. No tengo que hacer nada mal hecho. Tranquila, vámonos. Cuando siempre me freno, se mira con camisita, me es bonito. Hay un hombre que se le ve el cut, que tiene dinero, que tiene dinero. Llévate de mí. Pero en verdad, me dio la talética, que lo llame. Mañana temprano, yo lo voy a llamar, es que me levante. Porque yo sé que necesito. ¿Tú me entiendes? O sea, o necesitamos, porque tú también me parás, hermano. Y mira, mi mamá está en un hospital. Ya podemos resolver. Tiene un hospital interno a la mamá. Sí, porque mira, había un día que yo no sabía ni siquiera qué haces. No estábamos sin cena. Oye, no estábamos sin cenar. Yo sé que sí, yo sé que voy a trabajar ahí, en esa empresa, y ese señor. Vamos a salir de la melibona, ya estamos por favor. ¿Estás esperando a alguien, jefe? ¿Estás esperando a alguien? Vamos a ver. ¡Va! Hola. Hola, buenas tardes. Bienvenida a Rectubre, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Yo estoy por acá porque me di en esta tarjeta, se supone que aquí, ¿en qué no me dice el nombre? Sí, usted se anda buscando Rectubre, está acá. Pase adelante, bienvenido. Gracias. Muy amable. Sí, sí. Puedes sentar, cuéntame. ¿En qué le ayudo? Fue un señor, José, no me dio el nombre. ¿Él le dio la tarjeta o usted tiene una cita porque yo no he recibido ninguna llamada? Usted le dio la tarjeta para que venga. Ajá. Exacto, yo llamé un par de veces esta mañana, entonces no me pude contactar y quise venir. Ay, ¿por qué estamos así realmente? Discúlpeme. Deme un segundo, sí. ¿Ya se lo busco? ¿Está bien el problema? Sí. Yo, hola, hola, hola. ¿Lo buscan, jefe? Sí, me gusta. Un moreno hay que usted dice que le dé su tarjeta, algo así. Ah, ok, ok. No hay problema. Estoy esperando, yo le he traído una tarjeta de aquí. Ah, ok. Sobre todo estoy convencido. Ey, buen día. Señor, ¿cómo estás? ¿Todo bien, y tú? Lo dejo con el jefe, con el que usted me llama, estoy ahí porque la línea telefónica es tan saturada hoy. También no hay problema, tranquilo. Gracias por todo. Ok. Me queda esperado tu llamada. Jefe, mire. Ya usted es mi jefe, así que lo voy a hablar. Tranquilo, yo quiero ser el jefe tuyo. Yo llamé, yo tenía todo fundido llamando ahorita, entonces no me respondían y quiso venir de manera personal. Ok, seguramente usted va trabajando el teléfono que estaba por ahí. Mira, voy a ir directamente al grano. Ayer cuando te vi, tu porte, tu físico, me dio a entender que tú eres la persona indicada para este trabajo. Exacto. Nosotros trabajamos con lo que es video porno para plataformas digitales. Te grabamos, hacemos un video porno contigo, lo subimos a plataformas digitales y te voy a pagar 2,000 dólares por cada video que tú hagas. ¿Qué sucede? Pero no hay otra manera de yo trabajar y, o sea, que usted me pueda facilitar más mejor para que usted esté haciendo ese tipo de cosas. Necesito un actor y tú eres el que reúne las condiciones necesarias para eso. No, señor, no. Es fácil, mira, mira. Yo, 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 yo en realidad, yo en realidad, yo vine para acá para saber si era un trabajo digno, por un trabajo así. Yo en verdad, yo no siento. Oye, pero ven acá, ven acá, escucha. Tú sabes que lo necesitas. Escuché todo lo que hablaste, lo necesitas. Yo sé, oye. ¿Es tu oportunidad de cambiar la vida? Yo lo necesito, pero ustedes no van a mantener el cuidado para eso. Piénsalo bien. Yo lo voy a pensar. 2,000 dólares por cada escena, piénsalo bien. Pero, está bien, oye. Yo lo voy a pensar, cuando yo te he decidido, yo lo aviso. Yo lo llevo. Espero que no sea tarde, pero lo necesitas, oye. Está bien. Lo necesitas. Está bien. Lo necesitas. Yo sé. Tu familia, tu bienestar, todo. Va a cambiar tu vida. Señor, señor, yo le explico después. Trabajo porno, loco. ¿Cómo? Yo, yo, te explico ahora mismo. ¿Y tú estás en el in, pues? ¿Tú estás en el in, desgraciado? Yo estoy medio loco, pero... Oye, mira, trato de buscar el trabajo bien. Siempre, tú sabes, no dormir ni nada, pues, pensando en el trabajo. Dí que, para venirme, dí que, ¿qué es porno? Tú no puedes aceptar eso, bro. Tú no puedes aceptar eso, porque tú sabes que la mujer tuya es cristiana y esa vaina, ¿me entiendes? Oye, manito, mira, mira. ¿En serio? En verdad, yo no sé, loco. Pero tengo que decirte, mira. Él está pagando dos mil dólares. ¡Dos mil! ¡Dos mil dólares, loco! Pero yo no puedo aceptar eso, loco. Pero estás aceptando dos mil dólares. Son dos mil. Manito, ¿tú sabes cuánto son esos? Aquí hay dos mil dólares por... Pero sí, loco. Yo sé que son muchos dineros, pero es que en verdad... Pero tú no puedes aceptar eso. No puedes aceptar eso. ¿No entiendes? Eso, bro, porque hay un maco, pero escúchame. Hay un maco. Digo dos mil dólares por... ¿Por grabar un video? Un video yo ayudando a la mujer, entonces. Entonces, la mujer mía, ¿qué? ¿Qué quiere ti hará? Es un problema. ¿Y mi familia? ¿Qué dirán? Más adelante. Mis amigos, mis familiares. Que ven un video de eso y... Y venga y caiga el celular de la esposa tuya. Porque eso se va a subir a las redes, ¿me entiendes? No, porque si uno hubiera estado casado, está bien, porque yo tengo que empezar a mi familia. Es la esposa mía. ¿Entiendes? Es que yo creo que está embarazada, creo. ¿Tú me entiendes? Pero es que así no. Así no. En verdad, el de él está bien los dos mil dólares, pero así no. ¿Tú me entiendes? Pero en verdad, dime, dime, loco. Aconsejame, aconsejame, loco. Bro, y tú vas a decir, tú vas a ganar real. En verdad, dos mil dólares es mucho dinero. Creo que hay un maco. Y te voy a decir algo. No te lleves de eso, bro. De que tú coges trabajo, bro. Porque tú sabes que la familia tuya es una gente de demasiado retos, muy buena, ¿me entiendes? Exacto, bro. Son gente enfajador en trabajador. Te estoy diciendo, loco. Hablamos ahorita, hablamos ahorita. Está bien, bro. Son dos mil dólares, pero piensa bien la cosa, bro. Hay un maco llevante de mí. No, dos mil dólares. No, 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 no. No, 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 no. Porque están acabado. Mira, conrisa es un bolschaft soporte, separado. no sé qué voy a hacer mi amor y qué pasó y tú con poca ropa que pasó yo te aplica más nuevo te aplicaba luego te obliga más nuevos cuando la entrevista lo que pasa es que yo fui los posados que yo iba a mami no fui entonces mi amor pero oye yo voy a hablar con un hermano mío a ver si me prestan cinco mil pesos es que no mi amor es que tú no puedes estar haciendo eso porque tú después le prestamos en Freddoam en cada rato si mi amor pero que lo necesitamos dime no necesitamos pero que te pregunto mi amor porque que 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 ay dios mío nosotros salimos de una Mi abogada, ven, vámonos para adentro para que te pongas ropa por aquí atrás. Nosotros trabajamos con lo que es video porno para plataformas digitales. Te grabamos, hacemos un video porno contigo, y te voy a pagar dos mil dólares por cada video que tú hagas. Voy a tener que hacerlo, en verdad, voy a tener que hacerlo. Yo no quiero, pero voy a tener que hacerlo. La necesidad, la necesidad me te obligamos a hacerlo. Yo lo siento por mi esposa, pero... Lo siento tenso, lo siento tenso. No, así no, así no, coge actitud. Exacto, exacto. Muy bien. Perfecto. ¡Corte, corte! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Lo siento tenso. ¡Avívate! Bro, bro, pero tú estás acostumbrado a hacer esto. Coge el martigueraje, agájamela así, agájamela así. ¡Exacto! Y tú, 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 tú me la quitas el polochel así. Tú me la quitas el polochel así. Tú me la quitas el polochel así. ¡Eso! Vengo hasta aquí. Quiero que eso me salga bien. Vamos, vamos, vamos. Ella tiene que hacerme el bailecito. Vamos, que tengo un casting a la primera madre. Póntamela así, póntamela así. Tú sabes, tú sabes cuánto me la sigue agarrándome por la cintura. Vamos allá, vamos allá. Tengo casting a la tres, vamos. ¡Tres, dos, uno, acción! El pelo, el pelo. Te juego con el pelo. ¡Hablemos menos! ¡Hablemos menos! ¡Hablemos menos! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Diez! ¡Corte! ¿Qué pasó? Dios mío, Dios mío. Yo sé que un pecado que estoy cometiendo, lo que voy a cometer, pero por favor Dios, las necesidades, las necesidades de dinero, me obligó a hacer esto, papá Dios, pero yo quiero que tú sepas que en verdad, esas no son mis intenciones, nada de eso, pero tengo que hacerlo porque en verdad, tú más que nadie lo sabes. ¡Corte! Dios mío. ¡Corte, corte, corte! ¿Quién está tocando la puerta así? Hola. ¿Buena? ¿Cómo está? ¿Eh? ¿Usted es el que estaba aquí verdad? Sí. Usted acaba de dañarme una escena de mi vida. Pero escúchame. Usted debió llamar. No, no, no. Oiga, espéreme ahí unos treinta minutos que estoy en una grabación muy importante. Está bien, también. Yo respeto esto, pero yo estuve pensando que en verdad el trabajo me simpatiza, por favor póngame en contacto. Si había pensado, no había dañado la toma, y la que sabe de los contratos soy yo. Espéreme allá, hágame el favor, que no puedo hacer pasar ahora, que estoy en una escena muy importante. Ya me dañé esa toma. ¿Y quién es? Sí, él no se encuentra, le estoy diciendo que estoy yo. Está bien, está bien. Dios mío. Por favor, ayúdame, ayúdame, yo lo necesito. Retomamos en tres, dos, uno, acción. Muy bien trabajo. Excelente, excelente. Carlos, tú me estás siempre impresionado, de verdad que. No, no, todo esto me trabaja como tú. Producer, recóganme los equipos y me los guarda, por favor. Sí, sí. Sí. Nada, la modelo un poquito tensa, pero me lleva manejando. Un placer Siempre Nos juntamos mañana Pase adelante Moreno ¿Usted cree que podamos? Sí, sí, el ayudante me lo ha traído un papel Para que lo firme Uno de mis compañeros Le va a traer algo para que lo firme ¿Con quién le toca la sede? ¿Conmigo? No, conmigo no Le toca con una modelo ¡Freilin! Tráemele el contrato Tranquilo, este es el negro ¿Qué es el jefe te va diciendo? Mana, búscamele el contrato ¿Cómo así, mana? No, 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 no te preocupes Siéntate, siéntate Cuéntame ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? Mira, caballero, ese es su contrato Son 1500 dólares Que le vamos a dar por video ¿Cuándo viniste? ¿Lo tomas o lo dejas? 1500 dólares Si sigues hablando le dejamos 1500 pesos ¿Verdad? 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 ¿Y usted no tiene familia estadounidense por ahí? No, 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 está bien Pero ya, ya, ya Yo tengo familia por eso Yo tengo mi esposa Un poquito más sensual, por favor Suéltate, relájate Relájate, estoy con una esposa Exacto, así me gusta Durísimo, ya, ya, ya Dile a Naciel que se me prepare, por favor Gracias ¿Qué te pasa? Párate No, no, no Párate, pero, sí, tienes que relajarte Párate O sea, como tú no me estilos Sí, está bien Mira el microchito que te va a sacar como él Vamos a empezar de una vez Vamos a empezar de una vez Vamos allá, que el escenario está preparado El jefe viene en 15 minutos Prepáralo, prepara el escenario de una vez Vamos a empezar ¿El jefe empieza lo mismo o lo mismo? Sí, de una vez ¿Aquí se paga de una vez? ¿Vamos a hacerlo aquí mismo? Aquí se paga de una vez Por lo mismo tanto se empieza de una vez Así que Cero tenso No, no, no Aquí entro ¿Es tuyo? ¿Ah, ya entro? Sí, vamos a hacerlo Ah, está bien, vamos, vamos Está bien Está bien Rachel, es tuyo Bueno Ay, santo Ay, excelente ¿Esto me ha hecho tres otras versos? Ay, pero qué modelazo Dios mío, ay, Dios mío Nunca le hubiera sido infiel a mi mujer Nunca le hubiera sido infiel a mi mujer De cuatro años que tenemos Nunca le hubiera sido infiel a mi mujer Hasta ahora Pero señora, recuerda Que usted me dijo a mí Que esos videos no se publican aquí en Dominicana ¿Verdad? Por favor Por favor No quiero inconveniente con mi familia Porque tengo una familia muy estricta Mi esposa es cristiana Señora, escúseme Déjeme hablar Cristiana es mi esposa Pero mi amor ya sí Yo no voy a curtir esos videos No se publican aquí Señora, yo no soy amor suyo Y usted ni me conoce ¿Entiendes? Es que no tenemos que conocerlo Pero, pero... Mi jefe ya no lo conozco Y es mi esposo también Pero, pero... ¿Qué te pasa? Pero, pero... Pero... Escúseme, escúseme Señora, escúseme Escúseme Yo siempre me vine aquí Fue a buscar trabajo Ya, 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 ya Ya me puedo dar Ya Regri, salga el dinero Señor Señor Te necesito mañana ¿Qué oíte? Está bien, está bien ¿Oíte? Gracias, gracias, gracias Te necesito mañana ¿A qué hora? Puntual mañana Primera hora Siete y media Sí El papel para firmar Venga, que se me va a olvidar Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ay, Dios, pero no te... Ella no te trató bien, Rache Sí, sí, no te lo... Estoy atento ¿Te firmó sin leer? Bueno No, no, tranquilo Señora, lo que le dije, por favor Mere, mere Te lo pido de la odeña, por favor Ese video que noté aquí en Dominicano Ay, papá, Dios, ay Papá, Dios, perdona Dios, ¿qué estoy haciendo por la eternidad, Dios? Yo lo sé, Dios mío Para darle, ¿eh? Para darle, ¿eh? Una buena vida a mi familia Porque yo sé que estoy pasando la miliuna Pero yo sé que este... Este no era el momento adecuado Para yo hacer eso Para detituirme, pero... En verdad, yo necesitaba ese dinero Y lo necesito siempre Dios, perdóname Y Dios tampoco, no te preocupes porque... Ahora, tiene un cuadrito Ahí se gustó No, pero... No sabes si era bien Man, en la próxima escena Te voy a poner con él No, con Carlos, que lo quiero ver ¿Con Carlos? Con Carlos ¿Qué te imaginas a esos tipos? En una escena Ay, no ¿Te imaginas? Oye, tengo que decirle al jefe Que no estaba aquí Hay que decirle todo eso Y tú, 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 tú Anotaste el dinero que le pagaste Tú sabes que mi jefe le dijo Que fueron 2.000 500 y 500 O sea, le quitamos 500 De y medio, de y medio Pues bien, sí, sí Yo voy a poner a estar contigo ¿Viste? Está bien ¡Rachel! ¿Qué tanto? ¿Atrá a Rachel? Ay, Dios mío Él tiene un día A ese muchacho entró Y yo no sé cómo Y él dice que va a estar con él La mano tiene un día Es bastante grande Bueno, yo te dije que no lo tienes que hacer Lo que lo te pasaste Sí, loco Pero es que es verdad, manito, loco Yo necesito el dinero, loco Tú sabes que mami Que mami tiene Hoy, hoy Yo no he pasado por ahí por el hospital Va a tener como 4 días en el hospital, loco ya Mal contado, loco Necesitas por ese dinero, manito ¿No entiendes? Y siempre estoy ahí Para necesitar ese dinero Siempre lo necesito, loco Porque en verdad Estoy pasando por un proceso malo, loco La mujer mía no está trabajando Yo necesito ese dinero, loco Y yo no sé de qué forma voy a seguir buscándolo Pero en vez de en verdad Ese trabajo no me está gustando Bro Que te dejas Empecé hoy Empecé hoy Ya estoy Estoy Ya está aquí Ya Tú has asustado Con un subido, loco Escúchame, bro Es que te dejas Te dejas de llevar De la necesidad, mano Yo lo sé Yo lo sé Un trabajo Yo ese dinero yo lo necesito, manito Y siempre lo voy a necesitar ¿Tú me entiendes? Me voy a escuchar Me voy a escuchar Habla, habla Mira, mano Dejate llevar de la necesidad Un trabajo Uno lo consigue en cualquier momento En el momento menos esperado Le llega el trabajo a uno Un trabajo digno, ¿me entiendes? No lo que tú estás haciendo Mira, ya tú le fallaste a la esposa tuya Ya Ya tú le fallaste ¿Tú me entiendes? Yo lo sé Yo lo sé Pero Dios me perdona, papá Porque Dios sí sabe La necesidad que yo estoy pasando Dios sí sabe La necesidad que yo estoy pasando Porque Él sabe Yo siempre estoy contigo La buena y la mala Me tiene que ser como malo Gracias, yo lo sé Lo que tienes que hacer Lo mejor tienes que hacer Es este trabajo Mira, mano Yo te estaba buscando ¿Qué pasó? No, no Yo te estaba buscando ¿Eh? Mira, baby Mi primo me aprieta el dinero Y me dijo también Que hay un trabajo disponible para ti ¿Ya verla? Sí ¿En serio? Oh, ven, Kendry No te salgas de aquí No, pero, pero ¿Qué te explico? ¿Él te aprieta el dinero para...? Sí, también me dijo Que hay un trabajo disponible para ti ¿Tú ves? Sí, pero porque te me pongo un trabajo ahí Entonces... Pero y dime ¿Cómo te fue en el trabajo? Me pongo un trabajo ahí A tener un novio Entonces yo, yo... Se siente un poquito mal Porque la doña le... ¿Tú no vuelves? No, no, yo voy por ahí En verdad Anda Se siente mal Porque la doña le reprocha mucho Y vaina Y entonces... Si es que los viejos son así Pero nada, mi primo Yo te dije ya, mi amor Está bien, está bien Habla con tu primo O sea, vamos a poner contacto con él Para ver en qué quedamos Tú tienes que... No vuelva a hacer ese trabajo ya No, yo no voy por ahí ¿Te dije ya? A esos viejos no voy por ahí Vete para el primo de ella Para que trabaje ya mejor Está bien, hermano Nuevamente ¿Tú? Mente mano, bro Mente mano Bye, Ken Bye, Ken Bye, que me cuida mucho Sí Mi amor, ¿y cómo es eso? Que Kendri te consigue un trabajo Donde tú me dijiste a mí Que fue un hombre Oye, mi amor No, no, no Mira, el trabajo me lo consiguió de Kendri Fue Sínteme Yo ese trabajo lo dejé Porque esos viejos Pasaron en el Iberá 1 Mi amor, pero... Yo no te voy a cuidar viejo yo Yo no te voy a cuidar viejo yo Oye, respetame Respétame eso y ya Mi amor, pero que tú sabes La situación que estamos pasando Sí, pero yo no puedo cuidar viejo obligado Pero hasta yo y te ayudaba No, no, no No quiero trabajar con viejo No, no, camina Que tenemos que hablar con el primo mío Oye, yo sé Que está loquera Tengo para decirle Que el moreno volvió Y ese moreno, mire Para mí que vea Todas otras veces Yo eso mire Ay, ay, ay Excelente Un poquito atento Sabes por ser la primera vez Pero una excelencia realmente Bueno, yo salí a verificar a alguien Ajá Y tenía en la vista a una persona Incluso hasta la tarjeta le di Eso significa que no lo vamos a necesitar No, no Estoy diciendo Mira, con ese moreno Jefe, mira Vamos a ser milloneta O sea Que es reún de todas las condiciones Hicieron una escena Mire, ese tipo tiene un cuerpo Y una cosa Una manguera Que para qué le cueste Sí, no De que yo lo vi Y pervé Y dije Sí, sí Y por ahí anda Fraylin, tú sabes la migui? Digo yo Él atuvo con Con el chel Y Fraylin, tú sabes De pulpullero Pero mire Ok Un dato Él firmó los documentos Y todo Sí, claro Y le pagaron Su primer pago Claro, Freddy le pagó su primer pago Sí Ok Eso es lo importante Mira De todos modos Tú sabes que El contrato Él lo leyó? Él firmó Él firmó Él firmó Él firmó Él firmó No vamos a ser rico Con él ¿Sabías? Porque él acabo de decir Que no vamos a ser millonistas Con ese modelo No, no, rico Más rico con él Realmente Exactamente Hay que sacarle todo El potencial del mundo Hay que ponerlo a participar En todas las escenas Y... Él tiene que estar aquí mañana temprano Claro, claro Le aclararon el horario Exactamente No, y lo más bonito Es que él piensa Que nada más no es en Miami Esas cosas Si estamos hablando De aquí, aquí, aquí Es donde no se ve Tranquila No te preocupes Lo importante Es que ya él vino Y probó Y va a seguir ¿Cómo le pasó por él? Yo te dije que estamos reclutando Pero oye esa soja delante Eso no se puede subir aquí En el mueble Vamos por ahí Ahí es recibe Estarte quieta Que te voy a bajar El mandito ¿Cómo va a ser que es posible? Cuatro días No, no, no Esto no es procedente Entonces no viene Jefe, yo le dije ayer Que yo no salgo a buscar No, no, no Ese video está viral Me están pidiendo la segunda parte De ese video Y yo tengo que sacar el potencial Y el contrato que él firmó Fue en Valde Mentira Esto así no procede Usted ve como que están los comentarios Pidiéndose negro jefe Déjame se le buscarlo Yo le dije Déjame se le buscarlo Busca donde quiera que se meta Y tráemelo Como quiera que sea Las manos no lo mates Que tenemos que sacar el potencial No, yo se lo voy a traer ahora Pero venga bacano Que te voy a esperar Igual, yo se lo voy a traer ahora Yo no puedo perder esta oportunidad Dios mío ¿Qué es lo que? Tú ese dinero perdido así No Dios mío Gracias a Dios Y gracias a ti Loco Porque me ayudaste a salir de esa gente Y en verdad la mujer mía Que me hizo la deligencia Y mira como yo estoy Estoy trabajando honradamente Sin tener que hacer lo malo Sin tener que hacer Nada malo Honradamente Te grándome mi dinero Gracias a Dios Por ser la bendición Que te pido Tú me la das Señor Tú eres bueno Tú eres fortaleza Gracias a Dios Gracias Yo te dije a ti Que Dios le da la peor batalla A su mujer es guerrero ¿Me entiendes? Así es hermanito Igual a ti Oye te quiero No lo olvides No lo olvides No lo olvides No lo olvides Gracias Gracias Dios mío Gracias 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 Dios por todo Gracias Estaba cuidado Oye Para no reventarte aquí mismo Un maravito Para no tener todos En la fuite La mamá no son palos Yo no estoy cotizado Es que estoy metiendo caro Ven acá ¿Pero qué fue? ¿Qué fue? ¿Pero qué fue? ¿Pero qué fue? Mírame ¿Te acuerdas quién yo soy? ¿Te acuerdas? Sí ¿Te acuerdas? Te acuerdo Sí Si tienes una semana Sin pasar por allá ¿Tú te gobiernas? Pero mira Espérate Espérate ¿Qué? No, no Yo no me sigo trabajando así Si ya Es que no Un día de un contrato firmado pero es que yo no quiero hacerlo pero es que yo no quiero hacerlo yo no quiero seguir pero es que no puedo ya ya por favor perdóname yo no quiero seguir haciendo eso eso no esta en mis planes y el dinero que se te pagó a ti pero yo ya yo cumplí usted no ha cumplido nada porque usted no le dio ni contrato camina para allá por favor escuta camina para allá camina para allá camina para allá camina para allá no se mueve cállate la boca cállate sube cállate de ahí te dije que te pones de ahí tú no quieres que te tire para abajo sube te dije es que yo no quiero seguir haciendo eso que me importa usted tiene un contrato a 10 años que tiene que salir a 10 años sube 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 para no dejar que te tire para abajo un contrato a 10 años que tiene que cumplir tenemos que hacer la segunda parte de ese video que ese video esta viral por favor déjeme ir por favor no lo vamos a dejar ahí tú tienes que hacer la segunda parte de ese video que fue que fue que fue la segunda parte de ese video déjeme ir por favor ese video esta viral ese video esta viral parate 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 que trabaja loco que tenia fuera allá y me llevan a la mala pero quien quien uno que yo tiene pero que quien tiene quien usted no se como explicarte usted se me esta preguntando hermanito no se como explicarte yo estaba bien calmado fue a uno y me llevo para allá para conseguir actuaciones de polvo ay mi madre a la mala tu sabes lo que me dijeron a esta gente bro yo te dije asi tu sabes lo que me dijeron que yo tengo un contrato firmado de 10 años marito de 10 años si lo que yo firmo un papel la primera vez me me percaste que era de 10 años que yo había firmado no te paraste a él yo no me percaste en eso marito entiendes yo no me puedo percaste no te paraste a él el contrato firmaste el contrato si en anticipacion del contrato yo te lo dije a ti yo te lo dije a ti a la mala la corta te va a traer problemas mira ahora tu pensaste tengo que ir toda dia y para que me quieren meter en una escena o a un tipo de manera ay mi madre mira tu pensaste ya eso se me siquiera que lo olvido mira cuando estuve haciendo un trabajo y esa gente fue a quedar trabajo que ha adoptado me entiendes a la mala corta te va a traer problemas desde un principio te lo dije No te metes en eso, bro. No te metes en eso. Tienes que ver la vida, bro. No quiero la vida. No, no, no. No pienses así, no pienses así. Yo no sé qué voy a hacer con mi vida, marito. No pienses así. Estás tranquilo. No, 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 no. Wey, wey. Estás tranquilo. Cálmate, 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 cálmate. Y llega a la casa, a ver, llega a la casa, a ver. Está bien, marito. Oye, voy a dar marsecretos, viste. Yo voy a apuesta a mí, apuesta a mí. Yo no, más nadie va a saber de esto, wey. Cuánto marsecretos, bro. Está bien, mano. Cálmate, cálmate, bro. Ay, mi madre, Dios mío. Mira a él. A él yo le dije desde el principio que no se metan en eso. Viene y se meten en esa vuelta. Y a la hora de la corda le va a traer problemas. Mira, el peso que hoy se dejó el pasado atrás y le caían a tres agentes de muero. Vija, él no se meten en eso. No quiero entender cómo... ¡Oye, patrón! Se meten, mira a la madre. No, Carla, que yo no puedo, que yo no puedo decirte nada. Por favor, dime. Oye, si está pasando algo, yo tengo que saberlo. Dímelo. Él últimamente está acá, no me quiere decir nada en la casa. Él me contaba todo en la casa y ahora no me quiere decir nada. Y mira, que tú muy bien sabes que yo estoy una amiga de mi familia, porque yo también salí de la iglesia por él. Yo no soy cristiana ya. Tienes que decirme si pasa algo, porque... Yo te entiendo, Carla, por lo que yo no puedo. ¿Pero cómo que tú no puedes? Pero dime, dime. ¿Pero que yo soy su esposa? Yo no te puedo decir eso, Carla. Ay, Dios mío. Dime, Kendri, por favor. Yo no se lo voy a decir si es miedo que tú tienes que yo te lo diga. No que tú se lo digas, que él es mi mejor amigo. Él me confesa, él me confesó eso a mí. Entonces, yo no puedo por lo menos decirte, ¿no? Pero dime, 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 por favor. Dime, dime. Dime, Kendri. Yo no me voy a ir hasta que tú no me digas. Bueno, Carla, que yo no te puedo decir, verdad que yo. Ay, Dios mío. Kendri, dime, Kendri, por favor. Dime. Ay, Carla. Mírame, dime. Que en realidad yo estoy preocupada, eh. ¿Él tiene otra? Porque él está raro. No, no. Él sí te sufriré. Pero que dime, ¿qué es lo que él tiene? Dime. Tu mamá tengo un problema, si te digo, Carla. Que a lo mejor tu mamá tengo un problema. Pero ya sal de eso, sal de mí. Dime. Y ya. Ya, yo te lo voy a decir. Sí, dime. No le voy a decir que yo te dije nada, tío. No, dime, dime. Lo que pasa. Es que tú viste cuando él estaba necesitando el dinero que era aquel tiempo. Ajá. Entonces hubo una persona ahí que lo contrataban para una empresa, una cosa que le llaman Retuber, algo así. ¿Retuber? ¿Qué es eso? Güey, pero tú me estás dejando igualita que eso. Es una cosa de hacer video de porno, algo así. ¿Cómo fue? Ay, mi madre. Él firmó un contrato con esas personas sin leerlo. Por 10 años, ¿sabes? Lo están obligando. Porque, verdad, yo no quiero seguir haciendo eso. ¿Cómo él me pudo hacer eso? Realmente. ¡Diandre, Dios mío! Es verdad. Porque, mira, a esa gente lo están obligando. Porque, ya mejor no, yo no quiero hacer eso ya. Pero lo primero que yo le dije a él, cuando él me habló de que si yo quedé trabajo, que no se pusiera a hacer nada mal hecho. Ay, Dios. Esa gente, mira, si es nubá. Ya, ya, ya. Esa gente lo van a matar. Ya, ya, ya. Es suficiente. Mira, pero la diga que yo te dije ahorita. Realmente es un problema. Play, por favor. Ya, no la abrigo, por favor. ¿Diandre o tú estás hacia aquí? Mi amor. Oye, tu creo que yo no acepto. Dime. ¿Tú creo que yo no acepto? Y que fue? ¿Cómo que acá fue de que? Oye, como que fue? Como tú fuiste acá? ¿Cómo tú fuiste acá, suéltame? ¿Cómo tú fuiste acá? ¿Cómo mañana te vas a...? Te vas a hacer qué haciendo? Kendrie me dijo todo. Kendrie me dijo todo. Kendrie me dijo todo. Kendrie me dijo todo. Y lo peor de todo es que tu sabes que yo dedique mi vida a ti, oye yo soy una amiga de mi familia por ti y mire lo que tu agarre me hace nada 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 pero olvídate de mí no tienes mujer voy a hablar con mi hermano ahorita para pasar la ropa no lo más importante para resolver tu problema con tu pareja es hablar por más difícil que esté la situación la primera opción no es la mejor ver la historia desde joven la necesidad lo llevó a cometer delito verdaderamente grave como cual fallar a su mujer mentirle simplemente por la necesidad económica te repito fallarle a tu pareja no es la mejor solución para tirar para adelante siempre se habla comunica los problemas con tu pareja explica el que te está pasando explícale cómo va todo espero que este vídeo te guste y te gustó dale like comenta comparte y dejar un lindo comentario seguiremos teniendo las reflexiones como ésta bendiciones y y y y y y y y